Que tenemos que, o que yo tengo que seguir con la prensa, porque muchos me llaman y me cuestionan el por qué, me lo voy a los medios, qué me pasa, si de verdad yo estoy en esto, es simplemente colocar una publicidad. Y le decía a André, vamos a iniciar, antes de unas cuantas actividades, un programa de actividades que tenemos, vamos a iniciar primero con la prensa. Creo que me debo eso con ellos porque es así, es así, hemos tenido o no hemos tenido esa cercanía y hoy estamos aquí. No vinimos a dar discurso, no vinimos a presentar propuestas, simplemente vinimos a conversar con ustedes, a que ustedes sepan quién es Yanni Ventura, la trayectoria de Yanni Ventura, el tiempo que Yanni Ventura tiene en política, desde la juventud y hasta ahora, las candidaturas que Yanni Ventura ha llevado como reidora, que han sido dos, y que gracias a Dios y con el apoyo de mis compañeros, hemos sido de la más votada. Y el post que Yanni Ventura está tirando ahora a diputada. Muchos entienden que yo soy como, déjame la palabra, como atrevida, atrevida porque, porque Yanni Ventura no es funcionaria, Yanni Ventura no es de un apellido abolendo. Entonces, ¿quién es Yanni Yanni Ventura? Y por qué Yanni Ventura está tirando, tal vez sin reunir para algunos, las condiciones que ellos creen que un precandidato a diputado o a cualquier cargo electivo tiene que llevar. Yo vengo desde muy abajo, trabajando duro. Y creo que con el tiempo y el trabajo que nosotros hemos hecho dentro del partido, tanto en el viejo como en este, que fuimos miembro fundadoras, fuimos de las primeras que estuvimos ahí al lado de un equipo, para conformar lo que es hoy el BRM. Entonces creo que ya con esa trayectoria de trabajo, no creo que tendrá Yanni Ventura una limitante para poder aspirar a diputada. Le agradezco enormemente que ustedes estén aquí y que este tiempecito que nosotros vamos a pasar sea un tiempo interactivo y que ustedes conozcan de lleno quién es Yanni Ventura y el por qué yo estoy aspirando a diputada. Así que muchas gracias. Hace mucho tiempo, nosotros hemos salido de la más votada y ustedes lo han parpado. Ahora, en este proceso pasado, yo fui la segunda más votada y yo gasté, tal vez tres o cuatro veces menos que otras que quedaron por debajo de mí y por encima. Entonces, yo a ese momento tengo temor. Claro está, el dinero es una prioridad en esto porque todo esto conlleva gasto. Esto conlleva gasto. Tu publicidad conlleva gasto. Pero cuando tú vienes desde abajo y tú has hecho un trabajo, se te hace más fácil y tienes que gastar menos. Pero cuando tú vienes aspirar sin tener un trabajo realizado, entonces tú sabes que tú vas a tener que comprar la conciencia del compañero. En mi caso no se da eso, yo no tengo que comprar la conciencia del compañero. Este equipo que está aquí lo sabe porque a diario estamos en la calle haciendo nuestro contacto y visitando a los compañeros. Y es diferente cuando tú tienes que ir a observar para que te apoyen. O cuando la persona te llama directamente y te dicen mira Jenny, yo te estoy apoyando, yo quiero que tú vengas a mi casa para presentarte a mi familia, para montarte a una reunión, porque lo hacen de corazón. Y esta es una candidatura que se ha basado no en un material, sino en un grupo de amigos, de hermanos y de compañeros que valoran el trabajo y la trayectoria que nosotros tenemos.